Si no, la verdad que la carpeta técnica ya la teníamos aprobada, simplemente tuvimos una cumbre de trabajo con el ministro capitalista por el financiamiento y que al tener carpeta técnica aprobada también se aprobó el financiamiento de decir en su totalidad que eso lo daba. Que viene en forma de subsidio al municipio de Cozada y el día 29 y 30 ya empiezan los equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente de la Canción para empezar a trabajar en el proyecto de la Secretaría de Ambiente de la Secretaría de Ambiente de la Secretaría de Ambiente de proyecto y el prioridad de licitación de todo lo que él quiso imposar, incluso etapa completa... El primer horario se va a encontrar casi todo un poza. Tienen una etapa porque primero va la selección voluntaria en distintos lugares, va el Centro Duerbe, va la contabilización, va cambiar para Vigia Cabello, 39 y 33. O sea, donde tenemos todo lo propiedad horizontal es cambiar el sistema contenerizado y todo el sistema cotizado del levante de los contenedores de manera grande, digamos. Y lo bueno es el centro con todas las plantas totalmente recicladas para cargar el reciclado. No sé, pues ya no puedo empezar a empezar a andar con lo menos reciclado, lo siento.